Un triunfo que la deposita en semifinales contra un rival que fue muy difícil Ay no, si la verdad super felices, las chicas de Colonia muy bien La verdad un verdadero playoff, peleado de los dos partidos La verdad muy contentas ¿Qué queda ahora? Y ahora queda tratar de entrenar para los playoff Bueno, todavía no se sabe, pero las chicas de papel ganaron el primer partido Son un equipo super duro, nosotros perdimos en la primera rueda contra ellas Y bueno, tratar de ponerle lo mejor para llegar lo mejor posible a las semifinales Decía Mariana en una de las primeras partidos que la idea era darle rodaje a ustedes Eso quedó atrás Justamente, bueno, darnos rodaje a todas Porque la verdad, bueno, tenemos tres profes que son más grandes y las otras son todas chiquitas Y bueno, nosotras se supone que le damos la jerarquía y tenemos 19, 18 años Así que sí, la idea es dar rodaje, que crezca el bastante menino ¡No! No! 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 Gracias por ver el video.